¡Suscríbete al canal! Contigo siempre y no tengo temor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo, todo lo puedo Con el todo lo puedo como dicen filipenses Vense las tinieblas que no pueden verse Tuerce los caminos negativos que te pone el enemigo Con el rey que reina por los hilos Más chaplina y de todo lo malo yo me aparté Yo sugerí, tiré pa'lante y nunca me quitó Yo era una lacra Y ahora soy la voz como si fuese Frank Sinatra Agarrado del cuello de Dios como colvada Cero la hambria pendiente a lo mío como espía Cero autoría mala mía La Biblia es mi guía todos los días Yo soy una lanza de alma Se calma la tempestad cuando activo mi alarma Vaya a Bieluizán en colaboración con Dieter Han Algo bacán de Chile hasta Puerto Rico, San Juan I'm a warrior Guerrero, espíritu de acero Y vaya, dígale al diablo que yo no tengo miedo Estoy caminando de tu mano, confiando plenamente que me guardas Soy el guerrero que tumbaron, aquel que tú levantas y respaldas Camino contigo siempre y no tengo temor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo, todo lo puedo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece La duda y el temor aquí siempre desaparece Crecen mis fuerzas y el mundo me desvanece Incluso el dolor en la prueba me favorece Cuando el camino se hace cuesta arriba y duele Cuando ya no encuentro ni siquiera quien me consuele Cuando ese pasado pesa tanto que muere Deposito toda mi carga en el pa' que la vuele Si la tristeza me quisiera mantener apagado Si algún gigante me quisiera derrotado y asultado Si se ha venido la tormenta y se ha nublado Sé que puedo mantenerme firme si estoy a su lado Todo el mundo enseguece, un guerrero no enmudece Y aunque pierda mil batallas reaparece No se rinde, aunque tropiece y a veces se desvanece Porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece Soy, caminando de tu mano Confiando plenamente que me guardas Soy, el guerrero que tumbaron Aquel que tu levantas y respaldas Camino contigo siempre y no tengo temor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo, todo lo puedo Soy el guerrero Ajá, ajá Soy el guerrero ¿Y tú? Dice así Soy el guerrero que se ha hecho fuerte como el acero El mensajero que extendió su voz por el mundo entero Mi corazón sincero derramo con todo esmero Y si hoy me escuchas es por amor del carpintero El guerrero que dañó su espalda por confiar en hombres Aquel que debió pelear tan bien como te escondes Y mi corazón lloró cuando escuché el nombre de el compañero Que intentó lograr que me derrumbe El guerrero que entrega su vida por lo que ama Aquel que lucha la batalla por una vida más sana Quien se desgarra por el alma que clama Y sabe que la victoria está de rodilla a la cama Soy el guerrero que se pone en pie aún con dolor El guerrero que escoge el perdón y odia el rencor El guerrero que utiliza armas de amor Soy el discípulo escogido por el Redentor Guerrero hecho fuerte como el acero Mensajero certero pa'l mundo entero Mi vida entregue por lo que quiero Y aunque pierda batallas yo nunca muero Guerrero hecho fuerte como el acero Mensajero certero pa'l mundo entero Mi vida entregue por lo que quiero Y aunque pierda batallas yo nunca muero Soy el guerrero que llora si falla en la batalla Siempre atento y pendiente si alguien desmaya Dispuesto a decir todo aquello que tú callas Sembrando aquí en el suelo para el cielo hallar medallas Soy el guerrero que heriste Aquel que tú dejaste triste Aquella vez que mentiste y dijiste lo que no viste Quisiste que me rindiera Pero siento decirte todo el que porta sangre de Cristo Jamás desiste Beso camino firme sin quitarme la armadura Y sé que estoy de paso en esta vida Cruda y oscura Donde me asaltan temores, dudas y pruebas muy duras Pero puedo estar en pie todo gracias a la escritura Sobre la roca firme deposito mi confianza Elevo mi oración cuando el camino cansa Mi alma danza y reposa mi corazón de esperanza Y contemplanza esperaré al Dios de mi alabanza Un guerrero escoge el perdón antes que el resentimiento El amor antes que un corazón sin sentimiento Lucha en contra de la crueldad y la falsedad Busca por sobre todo conseguir humildad Habla sinceramente y utiliza valientemente la verdad No se rinde ante ningún tipo de adversidad Y tiene claro que entre sus propios compañeros Puede hallar fieles guerreros o falsos traicioneros Guerrero hecho fuerte como el acero, mensajero certero pa'l mundo entero Mi vida entrego por lo que quiero, y aunque pierda batalla yo nunca muero Guerrero hecho fuerte como el acero, mensajero certero pa'l mundo entero Mi vida entrego por lo que quiero, y aunque pierda batalla yo nunca muero Guerrero hecho fuerte como el acero, mensajero certero pa'l mundo entero Mi vida entrego por lo que quiero Y aunque pierda batallas yo nunca muero Guerrero hecho fuerte como el acero Mensajero certero pa'l mundo entero Mi vida entrego por lo que quiero Y aunque pierda batallas yo nunca muero Yo, mi intergancia El mensajero, yo, pa'l mundo entero